Pasan bien, en este tiempo, sin esperar, y en su deseo Bésame, frena el tiempo, haz que ser, lo que siento Bésame, como si el mundo se acabará después Bésame, a mi beso no es como decirles Bésame, si lo sé, porque aquí el corazón es el rey Bésame, si lo sé, lo sé, lo sé Bésame, si lo sé, lo sé, lo sé Bésame, si lo sé, lo sé Bésame, si lo sé, lo sé, lo sé Bésame, y beso a beso por el cielo al mar Bésame, si lo sé, porque aquí el corazón Bésame Bésame, Bésame Como si el mundo se acabará después Bésame Bésame Mi esfuerzo por el cielo Bésame, Bésame Si no estoy En cualquier corazón Bésame Bésame Solo sí sin compasión Creer en mí sin condición ¿Se lo saben? Y me quedo Y yo Y me quedo Y me quedo Y yo Y me quedo Y yo 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 Y yo